¡Suscríbete! 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 Ya, güey, ya, güey. ¿Qué le dijo? No, 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 pareja. ¿Un serio? ¿Un serio? Yo no dije si se apareja. ¡Faquera! ¡Faquera! ¿Sus cantina? ¿Dónde? ¡Ay, ay! No, me he pedido de marcar. No, ¿por qué no le dije a su? Se ha fichado. ¡Cambio! ¡Faquera! ¡Faquera! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy Diego! ¡De ahí, de ahí! ¡Fala Diego, afala! ¡Háblale de una vez! ¡Pues Sablo, que se baila! ¡Vamos! ¡Pues Sablo, que hay! ¡Vamos! hola hola ah 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 vamos ah 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!asiaaa! ¡Vamos! ¡É que en Diego está ahí... ... chancellor volta los士 normalmente. ... contexto... ... monetario pasa. ¡Segu follow you guys! Vea la cara que le dije. Le dijiste ese árbitro... Dile que le dije, dile... ¡Valeártelo! ¡Valeártelo! A ver, no se reclaman los datos de... ¿Puede de vuelta? Se ha aprendido la cara de que nos ha aportado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ha aprendido la cara de que nos ha aportado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Por fine de pourrait... ¡ officials pueden�-